hola que tal amigos y suscriptores de youtube un vídeo más aquí es su amigo dj gonzález hoy voy a hacer un unboxing de mi primer paquete de temu que ordené hace aproximadamente una semana y ya me llegó pueden ver este es un poco difícil de abrir vamos a ver con las primeras impresiones de ordenar para este carro ya lo saqué pero como pueden ver este es de metal y este se lo voy a poner aquí porque ese es una pieza que se equipa mucho pues es un extra pero déjenme decirles que es de metal no es de plástico creía que era de plástico esto lo voy a poner aquí porque el otro día que iba yo manejando y por suerte no iba tan duro y oprimí este botón y se apagó el motor y automáticamente se puso en parking casi dañó mi transmisión bueno un accesorio que puedes ponerle a tu carro que sea que tenga este tipo de botón yo creo que es universal para cualquier carro siempre y cuando tenga este botón después le va a hacer otro vídeo donde ya está puesto todo bueno esta es la primera instrucción vamos a ponerlo por aquí y ahora este vamos a abrir esta caja y ponerle unos yesos para el volante que lo voy a poner aquí a ver si quieren saber dónde compré estos lobos también les puedo dejar la descripción o me voy a dejar un comentario si gustan algo esta es mi primera impresión hermanos me siento de buena calidad pagué solamente creo que 3, 4 dólares porque tiene un descuento y déjenme decirles que si vale la pena comprarlos mira es Ford wow les se sienten de buena calidad disculpe que me van a estar un poco sucios que pasa que acá voy a salir de trabajar pero wow para el precio si vale la pena bueno este se supone que va a ir aquí así creo que así ahí aquí está el otro un accesorio creo que si vale la pena ordenarlo cortemos y bueno este ahora les voy a hacer el video de cómo queda después ahora continuamos con otra cosa que pedí también un accesorio que es este botón me costó un dólar y en otras partes lo había visto y pues nunca lo ordenaba porque como pueden ver el mío ya se despintó la parte de ahí la parte de ahí está desarrado de zona de rojo pueden ver y wow fue el precio que costó me impresiona y de una buena calidad wow si vale la pena comprometemos creí que lo que mandaba no solo eran cosas así como muy corrientes como que ya se te va a dañar bueno y otra cosa que ordené también fue esta cosa el auto y el parque ya estoy viendo y estos son los accesorios miren los voy a abrir para decirles de que bueno bueno este es otro accesorio que también ordené que va aquí como pueden ver este es color negro y ahora voy a tener color plateado lo voy a abrir voy agarrando el teléfono con la mano y con la otra mano estoy con la otra mano estoy pues sí fíjense que es de aluminio fíjense que es de plástico por exactamente 89 centavos por los dos no está mal esto va aquí ahorita cuando ya quisiera ponérselos pero bueno después les voy a mostrar como queda el carro eso llegó y pidió otra cosa también ok oh my god miren me mandaron dos me mandaron dos gracias me mandaron dos ¿pueden ver? no estoy mintiendo me mandaron dos no sé si va por equivocación me mandaron dos ¿ya puedo ver? tengo dos y alguien quiere uno se lo regalamos a la primera persona que tenga un carro similar a esto se lo regalamos un hit un hit un hit away bueno y hay otras cositas aquí creo que ya estoy ah y aquí también y estas cositas esto porque la combinación con esto y con lo de aquí con esto me costaron tres dólares y les puedo decir solo al tocarlo pues no me puedo quejar es un de un buen material no me puedo quejar por qué es que es de un huevo oh wow de buena calidad si vale la pena comprar en Temu de verdad si se los recomiendo si les gusta comprar cosas para caras y accesorios para el precio que cuestan yo todas estas cositas si se hubiera comprado en una parte como Ebay o Amazon yo hubiera pagado casi unos 100 dólares pero mira aquí solamente gasté 18 dólares no no aproximadamente 24 dólares porque todavía te cobran los recuestos malos taxes creo que todavía te cobran el envío pero bueno casi 24 dólares para el portón me impresiona que yo pensaba que era algo muy así como sencillo pero no si vale la pena y ya lo recomiendo bueno aquí tenemos otra cosa también que pedí este es nada menos que una ¿cómo se le llama? no recuerdo cómo se le dice un restaurador de pintura que lo compré igualmente para este carro es un color si este yo ordenara en el envío más o menos creo que me costara unos 10 dólares o 40 dólares y yo y yo lo conseguí en Temu por exactamente 68 centavos y así pueden ver que sí sí macho es que ahí tengo unas pajacitas que ya se están despintando y bueno amigos espero les haya gustado mi video espero no se haya sido tan largo y solo quería hacer mi impresión para saber si no tiene más nada no tiene más nada ya es mi primera impresión de oh mire aquí tienen los pegamentos para la cosa de esta para el estar bueno pues es todo amigos espero les haya gustado mi video disculpen si se movió mucho la cámara pero quería hacer mi primera impresión de lo que compré en Temu y pues si conviene comprar al precio pues no hay que creer no me quejo porque es barato más caro y si si se los recomiendo bueno amigos y suscriptores espero les guste este video y denle like comenten para seguir haciendo más videos de este tipo o cualquier otra cosa nos vemos amigos besado